El tema que toca desarrollar en este video es un tema que puede resultar bastante complejo y que es diversidad de género. Pero antes de ingresar a este tema puntual y específico, es necesario tener en cuenta ciertos contextos. Lo que me interesa que quede claro cuando hablamos de este tipo de tema, es que no son cosas que han surgido de manera espontánea y de golpe en el mundo, sino que son las consecuencias de un desarrollo de pensamiento que ha tenido todo un tránsito en la sociedad internacional que ha llegado a lo que hoy conocemos como diversidad de género y por ende son las consecuencias de muchos pensamientos, muchos estudios y muchas investigaciones al respecto. Un hito muy importante en la historia de la humanidad lo constituyeron lo que se conoció como los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fueron esos juicios que se armaron para juzgar a los jerarcas nazis. Esto es un hecho fundamental, porque a partir de los juicios de Nuremberg comienza a desarrollarse en el mundo dos conceptos. Primero, lo que se conoce como delito de lesa humanidad y segundo, lo que se conoce como derecho humano. El concepto de derecho humano es crucial en estos temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Entendemos por derechos humanos aquellos derechos que están en continuo movimiento y que están creciendo y constituyéndose y forman parte del hombre. Los derechos humanos son fuertemente apoyados por organizaciones internacionales y de todas ellas, la más importante es la Organización de las Naciones Unidas. Tan fuerte es el apoyo que la Organización de las Naciones Unidas ha realizado diferentes declaraciones, convenciones y pactos en torno a fortalecer los derechos humanos. Quizás puedan conocer algunos de ellos, el que pueden estar más familiarizados es la Convención de la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Es la más conocida de todas estas. En nuestro país, en el año 94, ocurrió una reforma constitucional que es la llamada de la Reforma Constitucional de 1994, que entre otras cosas, incorporó con fuerza de rango constitucional a todos aquellos declaraciones, pactos, convenciones que la Argentina firme. Es así que, a partir de ese entonces, todos los pactos que ha firmado nuestro país y que han tenido que ver y siempre muy relacionados con los derechos humanos, han adquirido rango constitucional. Por lo tanto, este principio, que es el principio de Jokagarta, que se arma en el 2007 y donde se plantea recomendaciones para la generación de legislaciones en relación a los derechos humanos para promover una libertad con relación a la orientación sexual, a la identidad de género y a las características sexuales de las personas, en nuestro país, este principio tiene rango constitucional y de allí la importancia de que podamos hablar de estos temas. Ciertamente, cuando nosotros hablamos de cuestiones sociales, vemos esto a través de una matriz, una matriz que es armada como consecuencia del contexto, del momento cultural en el que se vive y de lo que cada uno de nosotros traemos. Así, esta matriz nos puede dar información sobre lo que nosotros sentimos, sobre lo que nosotros percibimos, sobre nuestras creencias, sobre nuestros prejuicios y relaciones. Una forma de poder identificar esa matriz es ver lo que sucedía cuando hablábamos del paradigma biologicista. El paradigma biologicista a nosotros nos planteaba en términos de sexo y género un minarismo. Existían dos géneros o dos sexos, el masculino y el femenino, macho y hembra. También esto nos imponía una heteronormatividad en donde sostenía que las personas tenían que relacionarse con el sexo opuesto y todo lo que estaba fuera de ello era normal. Planteaba una cisnormatividad en donde sostenía que era normal la adecuación del sexo con el género y por cierto todo esto en el marco de un adultocentrismo. Por lo tanto estábamos en ese momento viviendo como les dije el paradigma del binarismo que el paradigma del binarismo se planteaba en dos categorías que eran dicotónicas y rígidas. La categoría de la mujer, de lo femenino, del varón y de lo masculino. Pero como les dije que en el mundo hubo muchos pensadores con relación a los derechos humanos, muchos pensadores con relación al género y empezaron a plantear el concepto de que el género es una construcción general, cultural y como tal es una construcción dinámica, el movimiento que por lo tanto plantear que haya categorías dicotómicas rígidas no carecen de sentido cuando hablamos de conceptos culturales. Es así que todos estos pensadores de género, todos estos investigadores de género piensan en la necesidad de desarmar los binarismos. claramente cuando un bebé se está gestando ocurre una asignación del sexo. Desde el momento que a la mamá y al papá se le dice que el bebé varón y o mujer estos padres empiezan a asignarle el sexo. Le ponen un nombre, empiezan a preparar la ropa en función del sexo. Entonces es importante que pensemos que desde el sexo ya estamos haciendo asignación que es una asignación cultural y que no necesariamente es biológica. Ahora bien, cuando hablamos de sexo biológico tenemos que saber que nos estamos refiriendo a la genitalidad del nacimiento. Nos estamos refiriendo a esos caracteres sexuales. Caracteres sexuales que ustedes sabrán son caracteres sexuales primarias, caracteres sexuales secundarias y que obedecen a distintas características físicas y biológicas que diferencian a las personas a nivel sexual. Pero aún así, pensando en términos de binarismo podemos observar que en un polo está la hembra, en otro polo está el macho, pero en el medio también existen intersexualidades. recordemos que existen las famosas personas que nacen con una característica intersexual y que en su momento eran intervenidos a decisión de un adulto que sostenía que esa persona tenía que tener tal características sexuales en función de lo que él percibía y así esta persona era intervenida en su nacimiento sin tener la posibilidad de elegir sobre su género y por lo tanto bajo el paradigma de los derechos humanos ese derecho humano que es el género está avalizando. Ahora bien ¿qué es género? Bueno como dijimos género es un concepto cultural y como todo concepto cultural es una construcción es una construcción social cultural e histórica de lo que se dice que deben ser las personas con relación a su género esto lo podemos observar con mucha claridad cuando miramos con atención al mundo ciertamente el ser varón en las sociedades este occidentales no es lo mismo que el ser varón en las sociedades orientales pero sobre todas las cosas el ser mujer en las sociedades este occidentales no es lo mismo que el ser mujer en las sociedades orientales así que piensen por ejemplo cómo es la mujer en las sociedades árabes y esto es sin hacer juicios de valor que quede claro tiene que mostrarse de cierta manera tiene que vestirse de cierta manera tiene que cumplir ciertas actividades que son propias por ser mujer y eso es el género un concepto importante que deviene de género es identidad de género identidad de género podemos decir que es la forma en la cual las personas toman ese concepto de género ese concepto género social cultural histórico lo internalizan y lo expresan es la interpretación mental social e histórica y cultural de cada una de las personas pero ciertamente la identidad de género es una cuestión muy individual es única para cada persona y por qué porque cada uno de nosotros hacemos nuestras propias identificaciones y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia individualidad nuestra propia personalidad y por lógica es importante aclarar que las identidades de género también son absolutamente individuales por lo tanto las identidades de género son independientes del sexo asignado al nacer es así que vamos a tener los dos polos mujer varón y en el medio de esos polos muchas identidades de género que las pueden ver ahí en la diapositiva la identidad de género trans las pan género los bichénero los queer los géneros no binarios los géneros fluidos que es ese movimiento que ocurre entre el medio de los dos polos género fluido por ejemplo es cuando las personas van migrando de un género al otro porque no logran quedarse anclados en algunos de ellos o el género binario es cuando las personas toman la decisión de no aclararse a ningún género y en fin y así podrán seguir haciendo las interpretaciones de las otras identidades de género que ustedes tienen en este diapositivo si quiero que quede claro que necesitamos tener este concepto muy muy presente que son las personas cisgénero cuando hablamos de una persona cisgénero es cuando la identidad de género se corresponde con el sexo asignado al nacer esto va a dar lo que se conoce y un tema que ya hablamos que es la cisnormatividad que es la cisnormatividad es la expectativa que tienen las personas con relación a otras personas y su género entonces si una persona nació con la genitalidad masculina la cisnormatividad es que de esa persona se espera que tenga que sea varón y que crezca como varón lo mismo va a ocurrir para los femeninos guarda con este concepto porque es un concepto a problematizar la cisnormatividad que se entiende por personas transgénero habíamos hablado anteriormente de las personas cis las personas cis es cuando había una coincidencia entre el género y el sexo asignado a nacer las personas transgénero es cuando no hay una coincidencia entre el género y el sexo asignado a nacer entonces así vamos a tener con relación a las personas trans las personas travestis que son aquellas personas que deciden vestirse con el género opuesto o las personas transgénero que son aquellas personas que se identifican con el género opuesto pero no no realizan el cambio hacia la hacia la sexualidad y las personas hacia la sexualidad opuesta por cierto y las personas transexuales que son aquellas que si este que se se visten o se identifican con el género opuesto y que realicen toda una adecuación de su sexualidad hacia ese género en el cual se han identificado otro concepto fundamental cuando hablamos de diversidad de género es lo que se conoce como orientación sexual la orientación sexual es la atracción que podemos sentir cada uno de nosotros por otras personas atracción emocional atracción afectiva atracción sexual y esta como todo en el paradigma de diversidad de género no es bipolar sino que hay dos polos pero en el medio hay toda una serie de orientaciones sexuales que son importantes aclarar entonces tenemos la orientación sexual homosexual que es cuando la persona siente una atracción afectiva y sexual es decir las personas del mismo género la heterosexual es cuando siente esa atracción emocional efectiva y sexual hacia la persona de un género distinto bisexual es cuando eso ocurre hacia dos géneros pansexual es cuando la atracción emocional efectiva es indiferente con relación a su género asexual es cuando no hay atracción sexual porque se puede ocurrir y demisexual es cuando esa atracción sexual ocurre pero en el marco de una fuerte conexión emocional si esa conexión emocional no ocurre no puede la persona demisexual no puede tener esa atracción sexual un concepto importante tener en cuenta para problematizar es la heteronormatividad que la heteronormatividad es ese sesgo cultural en virtud del cual las relaciones heterosexuales son consideradas normales válidas naturales ideales y todo lo que está afuera es anormal esta heteronormatividad va a generar muchos estigmas esta heteronormatividad va a generar muchos estereotipos con relación al género y va a generar reglas que sean favorecedores a las heteronormatividades y que generen discriminación a lo que no está acorde a a a lo establecido por la heteronormatividad así que es un concepto importante para problematizar para tener en cuenta hemos hablado hemos hablado entonces hasta este momento de identidad de género identidad de género orientación sexual expresión de género es otro concepto que tenemos que saber que se entiende por expresión de género bueno cuando las personas identificamos con algún género a ese género lo mostramos lo mostramos a través de nuestros comportamientos de nuestro gusto de nuestro gesto de nuestra forma de vestir ese mostrar es la forma en la cual expresamos el género ese es el concepto de expresar de expresar el género y que necesariamente no es bipolar no es femenina solamente no es masculina sino que tiene en el medio hay toda una serie de grises que que obedecen a la expresión de género también es necesario que hablemos sobre los roles de género que los roles de género son los comportamientos actividades oficios ocupaciones que según la sociedad debieran hacer los distintos géneros estos roles de género son cuestiones socialmente construidas y por lo tanto como es algo construido va a variar en función de la historia en función de las regiones guarda con esto porque los roles de género pueden generar estereotipos de géneros y esos estereotipos de género son pautas culturales rígidas estas pautas culturales rígidas van a impedir que las personas puedan expresarse puedan realizar determinadas actividades por un solo hecho de que no están permitidas para su género bueno cuidado con esto hay algunos ejemplos en el dispositivo para que para que los puedan ver pero tener en cuenta de que de que los estereotipos de género existen y los estereotipos de género hay que verlos y por cierto discutirlos un concepto importante también es que así como hablamos de diversidad de género es importante hablar de diversidad corporal y por qué porque el binarismo también impacta en el cuerpo también se establece que el cuerpo tiene que ser cuerpo varón y cuerpo mujer y es necesario entender la idea de que el cuerpo puede ser diverso y que no tiene que ser encasillado en el binarismo y que esa diversidad del cuerpo es también un derecho humano de las personas por lo tanto puede haber como dice el ejemplo este hombres con vagina este mujer con pene este varón con mama y eso no tiene por qué afectar a las personas y no tiene que ser motivo de estigmatización y de discriminación así ya ahí para finalizar quiero que quede claro de que nosotros pretendemos hablar de lo que se conoce con el paradigma de la diversidad que el paradigma de la diversidad es un paradigma que es consecuencia de los derechos humanos es cuando al género yo le aplico los derechos humanos entonces antes de esto teníamos el paradigma tradicional lo estoy acercando aquí para que lo puedan ver con más claridad que el paradigma tradicional a mí me planteaba que existía dos géneros el género dos sexos perdón macho y hembra o hembra y macho que existía la identidad de género mujer la identidad de género varón la expresión de género femenino masculino la orientación sexual hombres y mujeres y la corporalidad femenina masculina ¿no? es decir la orientación sexual perdón es cuando la mujer se relaciona con el hombre y el hombre se tiene que relacionar con las mujeres cuando le aplicamos los derechos humanos al género es necesario que reconozcamos las diversidades y entonces el sexo ya no es este binario el sexo es un movimiento entre el hombre y la mujer y en el medio está lo intersexual las identidades de género son únicas para cada persona porque es consecuencia del proceso identitario que cada uno de nosotros hacemos las expresiones de género son variables porque van a depender de los gustos de cada uno de nosotros con relación a la identidad de género que hayamos realizado las orientaciones sexuales no son binarias las orientaciones sexuales es un devenir y la corporalidad es única esa corporalidad va a depender del deseo de cada uno de las personas con relación a los cuerpos por lo tanto cuando hablamos de derechos humanos es necesario de que no tengamos esos lentes anteriores sino que tengamos estos lentes respetuosos pero respetuosos de qué del derecho humano de la diversidad sexual del género y la diversidad sexual de género y corporal bueno espero que les haya servido este video y que puedan haber incorporado algunos conceptos conceptos sobre esta temática no solamente para adquirir más conocimiento sino para problematizar y discutir temas que al respecto que todavía falta mucho más para desarrollar en este mundo que estén todos bien y les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes les mando a cada uno de ustedes que se han